Asofútbol Departamental convoca a todos los jóvenes que practican el fútbol y puedan integrar la categoría sub-17 para eliminatorias en Juegos Deportivos Nacionales. Las edades para conformar este equipo serán de 16 y 17 años cumplidos. Sí, es una convocatoria de parte de Asofútbol para conformar la categoría sub-17 que estará participando en Juegos Nacionales, en las eliminatorias regionales, en donde está Quetzaltenango, Reun, Xuchitepeque, Huehuetenango, Quiché, se conforma la región, se va a empezar a seleccionar ya a los jóvenes que tengan entre 16 y 17 años para poder hacer una buena selección y clasificar a Juegos Nacionales. No, no tiene ningún costo, es por parte de Asofútbol, es patrocinado más que todo este torneo por la Federación Nacional de Fútbol, entonces esto no tiene ningún costo, lo único que queremos es que los jóvenes de todo el departamento de San Marcos puedan llegar a realizar las pruebas, ya que sabemos que hay mucho talento en San Pedro, en Palo Gordo, en Chamac, en todo el lado de San Marcos, entonces queremos que haya mucha influencia de jóvenes y poder escoger a los que tengan condiciones para conformar dicha selección. Se espera la aceptación de los jóvenes marquenses amantes al deporte y así empezar los entrenamientos para lograr buenos resultados en esta categoría, con la cual se formará la sub-17. ¡Gracias!